Por continuar con nosotros, son las 9 de la noche con 50 minutos. Mire esta historia que le vamos a presentar a continuación. Se trata la de la historia o el testimonio de una reconocida atleta saltillense, Alejandra N., quien denuncia a través de sus redes sociales un hecho que es por demás condenable. Ella acusa a quien consideraba o considera su mejor amigo de haberla violentado sexualmente. Esto mientras compartían en una convivencia familiar en su propia casa y mientras se quedó dormida. A través de su cuenta de Instagram y TikTok, la atleta saltillense Alejandra N. denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su mejor amigo, quien el pasado 13 de mayo la ultrajó. Al momento, la denuncia pública suma más de 37 mil visualizaciones. En 31 segundos, la afectada reveló cómo el hombre le destrozó la vida a ella y a su familia, pues después de creer conocerlo, le dieron la confianza de entrar al seno familiar sin saber que se trataba de un lobo disfrazado de oveja. Al momento, la afectada ya interpuso la denuncia correspondiente ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer en Saltillo y se encuentra a la espera de que las autoridades avancen en el proceso contra el presunto agresor. El video en su cuenta de TikTok acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios de apoyo y reconocimiento por levantar la voz, pues algunos usuarios señalaron que es un ejemplo para que otras víctimas denuncien. Para Telezócalo, Teresa Quirós.